El PP presenta al musical 2 millones de peles. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha decidido explicar a la ciudadanía qué es lo que ha ocurrido para que hayan aparecido tantos casos de corrupción en los tribunales a través del musical 2 millones de peles. La trama argumental del musical girará en torno a unos pobres políticos que apenas pueden comprarse bolsos de Luis Butón, a los que una maléfica organización secreta conformada por socialistas, comunistas y trolls de foro coches les tienden una trampa para hacer creer a todo el mundo que son unos corruptos. Según asegurados del PP, se descarta que en la obra vayan a aparecer titiriteros, ya que ahora están en la lista de las cosas que soneta. Es que esto es pomear si no son algo todo. El Ayuntamiento de Castellón sentará a Cristina Gabarda en primera fila de los plenos para que se entere de algo. El Pleno del Ayuntamiento de Castellón ha tomado la decisión de sentar a la concejala de Ciudadanos Cristina Gabarda en primera fila para que se entere de algo. Según ha explicado la alcaldesa Amparo Marco, se trata de una medida excepcional para ayudar a aquellos concejales con más dificultades para seguir el ritmo del resto de los ediles. Además, después de cada intervención, se realizará una representación teatral con marionetas para que de esta forma la portavoz de Ciudadanos entienda lo que se ha dicho. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. La mala puntería de Cupido envía a una persona al Hospital General. Los años no pasan en balde para Cupido y su puntería para acertar flechazos de amor está cada vez más en entredicho tras sus últimos achaques que le provocan tembleques en los brazos. Tal y como han informado fuentes del Hospital General de Castellón, un vecino de Vaidalba fue ingresado el pasado miércoles con una flecha clavada en el talón. Según informó el propio paciente, estaba a punto de enamorarse de una bella dama, cuando de repente apareció un ángel con un arco y comenzó a perseguirle. Tras notar un fuerte pinchazo en su talón, cayó desmayado del dolor. Esta persona, de nombre Aquiles, ha intentado interponer una denuncia contra Cupido ante la Guardia Civil por negligencia con el arco. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo ya que al ser preguntado por el autor del ataque, Aquiles respondió, es Cupido, por lo que la benemérita creyó que le estaba tomando el pelo tras comprobar que Aquiles no escupía ninguna sustancia. Un albinegro del futuro culpable de las acusaciones de amaño de partidos del Castellón. Un aficionado del Club Deportivo Castellón del año 2055 es el culpable de que haya recaído la sospecha del amaño de partidos sobre el Club Albinegro. Al parecer, esta persona tendría el almanaque deportivo Orellud desde el año 2000 hasta el año 2050, en el que aparecen listados todos los resultados. Tras viajar desde el futuro hasta la época actual, habría estado apostando en páginas web asiáticas. Furtapatros News ha contactado con esta persona para preguntarle pistas sobre cómo será el futuro para el Castellón. Tras hacerse el remolón aludiendo a que si revela información podría causar una paradoja espaciotemporal, finalmente ha acabado dando pequeñas pinceladas sobre lo que le aguarda el club. En 2020, el club asciende a segunda B en un agónico partido de promoción ante el Valencia Club de Fútbol. Y en cinco años llega a primera división. Tras ganar la Liga en el año 2027 y la Champions en 2028, el club es comprado por unos inversores de la República de Chilches y transforman el club en equipo de patinaje artístico. ¡Este tío es un campeón! Más información en próximos boletines de Furtapatos News y en el teletexto de tu televisión.